A ver, uno con el equipo. Con el equipo. A ver. A ver, los grupos, a ver por favor. A ver, si, te paga por qué es mi casa. Pero me toca que es la gente que sea. La gente de equipo. ¿Los mismos grupos? Los mismos equipos que estaba ahí. Dos, 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 dos. Y por aquí otro. Vamos a ver el equipo. El rojo, eh. Cada color. Ellos son el verde. Azul. ¿Quién equipo es colorado? Azul. A ver, es que mira, ¿sabéis qué ha pasado? Los colores lo han hecho mal. El que tiene que ser verde. ¿Quién equipo es? Verde. Verde. Vuelvo. 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 Es un juego que se puede hacer de mucha... Silencio. Mira. En realidad son seis juegos en uno. El primero que guía el juego es el juego original, que es el gran viaje. Y es temático. Lo podéis hacer con cualquier asignatura, con cualquier cosa. Os lo voy a explicar como si fuerais monitores o profesores y luego jugáis con ellos, ¿vale? Se puede hacer con cinco apostas, ¿cómo lo vamos a hacer? O con once, con veinte. Se puede hacer en un espacio pequeño o en una instalación entera o en la calle, en un jardín. Y se puede hacer con cientos de personas. Cuesta de trabajo entender que el uno va detrás del dos. Es lo único. Porque este juego lo hice con cientos y pico personas, tuve que pararlo y empezar de nuevo. El uno, luego va el dos, luego va el tres, luego va el cuatro. Eso es lo único que de verdad importa. Las estaciones están descritas, entonces no os voy a explicar mucho los juegos porque vamos a mal de tiempo. Lo que tenéis que hacer en cada estación, lo leéis y lo hacéis. Hay dos minutos para colocarse cada uno en su estación y hacer la actividad. Conforme vayáis haciendo la actividad, pues me vais diciendo, he acabado en el cuero tres. He acabado en el cuero y yo os pongo la puntuación, ¿vale? Por ejemplo, en los cueros los vais a ver. Este, por ejemplo, es con tres pieras, tenéis que hacer un recorrido. Cuando estéis solos, el siguiente recorrido. Cuando estéis solos, el siguiente recorrido. Solo con esas tres pieras tenéis que ir andando y ir haciendo. Pero hasta que no todos han pasado la primera parte del río, no se puede hacer la segunda parte del río. El baloncesto que lo tenéis allí. Las dos primeras distancias se hacen con el balón de béisbol. La siguiente distancia es con el baloncesto. Y me vais diciendo, puede superar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. El flipi que está allí al fondo. Podéis hacer un pase exterior a los conos, para que no sean pases muy cercanos. Y los disparos a primera se hacen desde las tarjetas centrales, desde los conos chinos. Y me decís, pues acabo en el primero, el segundo, el tercero. El metal no se esplanda, pero no hay un victorio de cada uno, ¿vale? El bolígol con manta, pues uno con este brazo, y los dos por post, pues la manta la va pasando. Hay que conseguir diez pases y ya está en todas distancias. Y el de la comba, pues lo leí ahí. Hay que hacer comba primero con todo y luego se va a quedar con todos los dos atrás. Y ahora, ¿quiénes sois vosotros? Pues que vosotros sois él. Los verdes son ciclistos, ¿vale? Los verdes son ciclistos, ¿vale? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿El morado? Entonces, cuando llega la salida, que va a ser ya, tenemos que colocar cada uno, y es muy importante, cada uno se tiene que colocar en el número uno de la pista. Si en el número uno con el ciclismo, es el mío. Si no con el ciclismo, tengo que buscar a otro que sea ciclismo. Después del ciclismo, te voy a decir lo que pone y aquí también la... ¿Qué? Después del equipo con dos bicicletas, pues tendréis que buscar el número dos que pone el ciclismo. Así, el número dos contra la danza nada, pues tendréis que buscar cuando acabáis el número dos contra la danza, no podéis poner a este tipo de ciclismo. Lo ponemos en la frente y lo veis. ¿Listo? ¡Pues vamos a ello! Vamos a ver. Cómo es el 15 aquí, podríamos salir del prazo, ¡ibrando en el cabecón! ¡Ah, nada! ¡Qué cuándo, los 4! Si cogí un 15 aquí, ¡es un 15! ¡Ah, cabrita! No, 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 no... La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más Venga que alguien salte La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más La idea era cuando ya hubiera un poco de más Para que hubiera un poco de más Y ya hubiera un poco de más Gracias por ver el video ¡Aquí viene! La ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.